¡Suscríbete! Si te quieres decir, te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te salude fue pura cortesía La última vez, estabas tan feliz o no te ves muy bien La vida da mil vueltas, ya te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba Se te olvidó que no me dabas los buenos días Cuando el otro apareció Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista Conmigo se te fue el avión Si te quieres decir, te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te salude fue pura cortesía Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Extramos!